El Capacñán es un sistema de caminos de más de 30.000 kilómetros de recorrido desarrollado por los incas. Su uso fue destinado para la comunicación con todos los pueblos que pertenecían al gobierno inca. Tuvo su máximo desarrollo durante la época del Tahuantinsuyo en el siglo XV. El Capacñán atraviesa seis países, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, compuesto de cuatro rutas principales que parten de la Plaza Mayor del Cusco o Jauca y Pata. Estas rutas están interconectadas con otros caminos que permitieron desarrollar vínculos y conexiones con una infraestructura asociada al comercio, el almacenamiento y el desarrollo social de los pueblos incas. Cuando los españoles ingresan el 15 de noviembre de 1533 a las ciudades del Cusco, hay una descripción muy importante de cuatro caminos. Los cuatro caminos que confluían en la plaza de Hananjauca y Pata, es la actual plaza de armas. Y uno de los caminos principales por donde precisamente ingresaron los españoles en esta fecha es el camino al Chinchaysuyo, un camino que articulaba Cusco con la parte norte de lo que fue el Tahuantinsuyo. Parte de una de las cuatro rutas principales del Capañán es el camino troncal del Chinchaysuyo, conocido también como el camino real o camino de los gobernantes, ubicado al norte de la ciudad del Cusco, que se inicia en la plaza del Jauca y Pata o Plaza Mayor del Cusco, asciende hacia el barrio de Carmenca y se prolonga hacia el arco de Ticatica. Este es el trayecto en el que se encuentra este tramo de la intervención que realiza la institución de la plaza Hananjauca y Pata a Izcuchaca. También era conocido como el camino de Huayna Capa. La mayoría, por lo menos los caminos principales del Capañán, tuvieron los nombres de los emperadores, se les adjudicó el nombre de los emperadores. Por ejemplo, el camino del Coyasuyo se llamaba también el camino de Tupajupanqui. Entonces, en esa perspectiva, los caminos principales del Capañán eran caminos del Inca, del emperador, del gran señor. Estamos trabajando con las autoridades, la población y lo que es los centros educativos, tanto con alumnos y profesores. El objetivo de Sensibilización es informarles a todos sobre el trabajo, la importancia que tiene este camino y con ello llevar a que las personas se identifiquen con este camino prehispánico que es tan importante y sobre todo, más adelante, nos ayuden en el mantenimiento y la conservación de este importante legado histórico. El camino que prosigue hacia la ruta Jauca y Pata Izcuchaca es el lugar donde la Dirección de Cultura Cusco viene desarrollando el proyecto de recuperación y puesta en valor del camino troncal del Chinchaysuyo, tramo Jauca y Pata Izcuchaca, que se inició el año 2015. Es un camino que tiene una relevancia significativa en términos históricos, culturales, logros tecnológicos. Por ejemplo, ahí se puede ver no solamente la magnificencia de la tecnología, de logro de los andenos. Una construcción diseñada, este camino también estaba articulado con un sistema astronómico bastante complejo porque precisamente en el horizonte, observando desde el Cusco, podemos ver que allí estaban unas estructuras que se conocían como sucancas, unos marcadores de la puesta del sol durante el solsticio de junio. Las evidencias que se encontraron en este sector fue el puente Calicanto que se ha realizado en el 2017, trabajos de restauración, restitución del puente Calicanto. Este camino, estamos en el sector del cementerio que cruza para dar continuidad hacia el lado de Poroy hasta Izcuchaca. Son total de Jauca y Pata hasta Izcuchaca, son 20 kilómetros 800. En todo este trayecto se está trabajando en el sector de Huampar, evidenciándose canales subterráneos y canales superficiales. Los canales subterráneos son los que colectan agua de los manantes hacia un drenaje que sale hacia un riachuelo grande que es Chuspío. Y los superficiales han construido los incas para las aguas pluviales que en el sector de Huampar también se han encontrado muros, un muro lateral que acumulaba agua para dirigir a los drenajes especialmente. Para acceder al camino troncal del Chincha y Suyo, Jauca y Pata Izcuchaca, se hace a través de caminos de herradura, trochas carrozables, vías asfaltadas y ferroviarias. Esta zona tiene algunas particularidades, como su clima, que es fundamental para determinar las condiciones ambientales de la zona. Es importante resaltar la integración y articulación de los pueblos y ailes asociados al camino troncal de Chincha y Suyo. El camino, sobre todo el Capacñán, tiene una importancia fundamental para el proceso histórico de los países que conformaron el Tahuantinsuyo. Estamos hablando de seis países, Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia, Chile y el propio Perú. No solamente fue una red, constituyó una red vial de integración, donde circulaban no solamente bienes, recursos, gentes, dioses, sino también proyectos, anhelos. Y hablando de proyectos, en esta red vial también se desarrollaron, fue la plataforma para el desarrollo de movimientos sociales emancipadores y también independentistas. Y en la actualidad gran parte del camino sigue en uso, es un camino vivo, creo que es lo trascendente a pesar de la modernidad, la velocidad del tiempo, en el siglo XVI era pues casi como lo que podríamos tener hoy el Internet. Facilitaba, dinamizaba el movimiento, la circulación, el tránsito de la gente, el flujo de los productos y bueno, fue uno de los instrumentos fundamentales del Estado Inca para lograr la integración de este gran Tahuantinsuyo. Es importante resaltar la integración y articulación de los pueblos y ailius asociados al camino troncal de Chinchaysuyo. Nosotros actualmente estamos coordinando con las autoridades para que nos ayuden, nos apoyen en toda la problemática que tenemos a nivel de estos 20 kilómetros, que sobre todo ahora tenemos un crecimiento poblacional, con ellos un crecimiento urbano que nos lleva a perder mucho de este camino. Se venden los terrenos, incluido el camino, entonces las autoridades nos están apoyando para hacer retiros de áreas en propiedades y sobre todo nuestra finalidad es obtener ordenanzas municipales para que sea un gran apoyo en la conservación y mantenimiento de esta vía principal. Finalmente, es necesario resaltar que el Capañán estuvo asociada a tambos, centros administrativos, centros ceremoniales, pueblos como parte de la estrategia de administración territorial e integración poblacional inca, así como la transmisión de conocimientos, ideología, lenguas y creencias. Actualmente, muchos de estos caminos son utilizados por las comunidades cercanas a ellos, por lo que su valor como medio de articulación social sigue vigente.